¿Qué es Emilio? Ya hemos charlado otras veces y coincidimos bastante en las diversas interpretaciones de cómo es hoy la agricultura. Aunque Japón está muy lejos de aquí, pero luego resulta que ciertas cuestiones son prácticamente iguales. De exploración rural, el mundo rural en manos de gente muy mayor, falta de gente joven, luego las diversas discusiones entre la agricultura, que si agricultura, permacultura, que si tal, que si cual. Entonces él tiene, ¿cuánto tiene? Dos hectáreas dedicadas al arroz, ¿no? Ah, sí, más o menos. Ahora mismo voy a hacer un poco más. Son cuatro campos. Cada campo tiene... ¿cuánto será? Diez hectáreas... Más o menos aquí se dice nicho... ¿cuánto me sale hectáreas? Pues cuatro hectáreas, ahora sí. Bueno, está bien, ¿no? Y con eso salís adelante, la familia, que sois cuatro, ¿no? La familia sois cuatro. Somos cuatro, entonces con eso... Bueno, el año pasado hicimos la mitad, ahora es que he ampliado los campos. Y tuvimos un poco menos que el año anterior. Tuvimos cinco sacos de arroz de 30 kilos. Y el año anterior habíamos tenido más. Siete sacos de arroz de 30 kilos. ¿Y qué variedad de arroz vosotros cultiváis allí? Uno que se llama Kosihikari, que es muy famoso de Nigata, que es la prefectura donde vivo. Y está muy bueno. La verdad que sí. Y es una variedad antigua, así que no está transgenizada ni nada. Puedes guardar tu propia semilla. Ya, ya, ya. ¿Y prefectura qué quiere decir? ¿Equivalenta provincia aquí en...? Uf, no hay una exacta traducción, pero digamos que Japón se divide en prefecturas. Y dentro de la prefectura habría como provincias. Y dentro de la provincia hay ciudades y pueblos. Y luego aldeas. Sí, sí, sí. Muy bien. O sea, que prefectura podría equivaler aquí a regiones, ¿no? Sí, más o menos. A regiones, ¿no? Por ejemplo, Andalucía es una región, Castilla-La Mancha otra. Sí. Entiendo. Bueno, pues para ir introduciendo a la gente que nos vea, ¿cuánta gente en tu mundo, para irla introduciendo en tu mundo, cuánta gente vive en tu aldea? Pues bueno, vamos a ver. Que viva gente, en realidad hay 17 casas, ¿vale? Pero que estén habitadas todo el año, solo hay 7. Y en las restantes que no están habitadas todo el año hay por lo menos dos o tres que casi nunca vienen. Son gente que viven lejos de aquí y vienen como esporádicamente. Y el resto pues vienen a hacer agricultura solo los meses buenos, de primavera, verano, otoño. Y cuando nieva, se va. Allí nieva mucho, por lo que me has dicho antes, ¿verdad? Muchísimo. Es al norte. Japón es así una sucesión de islas y es al norte, ¿no? A la parte norte de Japón. Ya, ya. Oye, ¿y allí cómo son las casas? ¿Las casas de una aldea cómo son? ¿Están en piedra? ¿Cómo se construye allí? Son todas de madera con las paredes interiores, con barro y cañizo. ¿Cañizo? Unas cañas, unas varitas un poco más gordas que entre medias y por la parte exterior le ponen barro y luego a eso le ponen tablas. Ya. Y la parte del techo está hecha de cañizo, de jun, como unos plumeros la pampa o algo parecido a eso. Como los plumeros, parecido a eso, se recogen y se hacen cabilletes, ¿no? Y se van poniendo uno encima de otro y se hace el tejado. Lo que pasa es que luego eso la gente, como no lo podía mantener porque ha dejado de hacerlo la gente y ya no hay expertos en eso, pues le pusieron encima una chapa y casi todas tienen una chapa encima de lo antiguo para protegerlo y no tener que mantenerlo. Claro. Esas construcciones antiguas, ese techado con productos vegetales, hay que modificarlos a cierto tiempo, lógicamente. Aquí pasa igual, por ejemplo, en las payozas que se dan por allí, por Galicia, Asturias, que cada dos o tres años hay que rehacer la mitad del techo y dos o tres años después la otra mitad, ¿no? Y es un trabajo permanente y si no, pues se te mete el agua, la nieve y tal, ¿no? Esas son, sí, por ejemplo, las cabañas de pastores que se hacían antes con una, era como una urdimbre de junco y de diversas plantas, pero eran muy interesantes. Yo vi una en los montes de Toledo donde no se calaba, o sea, llovía y corría el agua, caía el agua por encima. Bueno, muy bien. Bien. ¿Y tú qué modelo de agricultura? ¿Tú sigues algún modelo o más bien te basas en tu propia experiencia? Bueno, un poco de todo, ¿no? Pero me guío por la agricultura regenerativa e intento hacer manejo holístico en la medida en la que puedo, ¿no? ¿Y te va bien con eso? Ahora mismo me va bastante bien. Hombre, tiene uno sus procesos de aprendizaje, sus errores y tal, ¿no? Es un gran fallo y es un gran éxito, como en todo. Ya, ya. Y ya sabes que, bueno, tú mismo me lo has comentado anteriormente en otras conversaciones que hemos tenido, el problema de la cuestión de la permacultura, ¿no? ¿Qué pasa con la...? Cuéntame qué pasa allí en Japón, porque yo siempre he hecho comentarios irónicos sobre la permacultura en vídeos, ¿no? Así un poquito... Tiene muchos seguidores, ¿no? O sea, que date cuenta que te van a criticar mucho con lo que vas a decir. En fin, bueno, vamos a ver la permacultura aquí en Japón, ¿no? Pues casi como en todos lados, ¿no? Hay muchos fanáticos de la permacultura, sobre todo muchos seguidores de la permacultura, que luego en realidad no es que hagan mucho, sino solo que les gustan, ¿no? Y luego hay unos cuantos que se organizan, se juntan y tal y cual, y hacen como micronúcleos en los lugares en donde viven. Pero yo, sobre todo, lo que me dice la gente es que no se suelen llevar bien con la gente del lugar. Eso es un problema que le veo. Y luego son un poquito radicalizados algunos, ¿no? Y en realidad tampoco siguen... No siguen bien lo que es la permacultura en sí, sino que hacen como cosas extremas, ¿no? Y claro, un poco vegetarianos, más de la cuenta, de los que debiera haber. Y no sé qué decirte. Un poquito como que no generan ningún ingreso con lo que hacen, sino que más bien se aprovechan de lo que es la permacultura en sí y vamos a enseñarles a otros cómo hacer permacultura y con eso ganamos dinero. Pero en realidad la permacultura no les da dinero, ¿no? Sino es una serie de expertos que enseñan a los demás, ¿no? Pero luego no son expertos en nada porque no viven de eso, ¿no? Ese es el problema que yo les veo aquí. Claro. La permacultura... Yo siempre lo he dicho, ¿no? Digo, bueno, cuando ve a alguien que vive de la permacultura, haciendo agricultura, entonces, me trataré con respeto, ¿no? Pero, claro, no se puede vivir de los cursos, ¿no? O sea, es decir, la permacultura tiene muchas frases así rimbombantes, ¿no? Te dicen, vamos a hacer tal y cual, pero sobre todo que hay bien a la gente urbanita, ¿no? La gente urbanita, la que se lee libros de permacultura, pero luego cuando se va a la realidad de la producción, que es lo que importa, pues ya las cosas cambian, ¿no? O sea, hacen muchos cursos de permacultura y se creen que han entendido, ¿no? Y no han entendido gran cosa porque la permacultura es un arte práctica y es un arte que se mide por los resultados. Es decir, no vale de nada hacer un curso lleno de fraseología si lo que hay que ver son los rendimientos en la huerta con los cereales, allí con el arroz o con el manajo del ganado si se tiene y todo lo demás, pues, es una cosa que se queda ahí sin mucho interés. A mí, de la permacultura, ya que estamos en el asunto, también me desagrada su falta de respeto por la agricultura tradicional, por las agriculturas que ha hecho la gente. La agricultura no se ha inventado hoy, tiene miles de años aquí en la península ibérica y supongo que más o menos en Japón igual, ¿no? Entonces, ahí hay una sabiduría popular acumulada que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Que ahora también ha sido destruida la agricultura quimizada, tecnificada, tal, ¿no? Que es otro modelo donde la agricultura actual no sabe hacer nada. Lo único que hace es la agricultura de teléfono, se sube en su máquina y llama por teléfono a los que les mandan los insumos y ya está, ¿no? Es una pérdida de saberes muy fuerte, ¿no? ¿Tú cómo lo haces? A ver, explícanos cómo haces tú tu agricultura de arroz. Una pregunta previa, un momento, para que la gente lo entienda. ¿Tú te manejas bien en japonés? ¿Entiendes a la gente de allí o cómo? Sí, vamos a ver. Yo antes de... Yo venía con la idea de hacer algo ya desde España. Yo no me importaba el lugar. Me daba igual Japón. Yo tenía que terminar acabando, haciendo mi proyecto, ¿no? Que era una cosa como que tenía ahí como un proyecto vital para realizarme, ¿no? Entonces resulta que aquí en Japón hay una cosa que es... que haces un voluntariado para el gobierno que se trata de una ayuda a la reavivación del entorno rural, ¿no? Y salen convocatorias en las que se explican los tipos de trabajo que pueden ser diversos, ¿no? Pero, en concreto, en Kakizaki, el pueblo donde vivo, buscaban a alguien que ayudara en la agricultura. Entonces, mi trabajo durante tres años ha sido ayudar a la gente mayor, sobre todo hay algunos jóvenes, pero no muchos, que son agricultores en sus tareas agrícolas. Ese era mi trabajo durante tres años. Desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde era como un trabajo de funcionario, pero muy especial, ¿no? Porque es un funcionario que hace tarea agrícola y realmente, pues, con la hoz y a coger arroz, a ayudar a la maquinaria, a moverse en los sitios, a pasar la cortadora y los bancales del arroz, pues, limpiarlo de hierba, lo que haga falta, ¿no? Eso durante tres años. Entonces, bueno, mi manejo del japonés agrícola y tal, pues, mejoró mucho y con eso también me hice amistades con los agricultores locales y, por supuesto, para luego empezar mi proyecto y hacer una cosa viable, pues, para mí me parecía muy importante, pues, tener contacto directo, lo que es sudar juntos, trabajar juntos con la gente y que la gente viera que yo valía o que no valía y por eso que me aceptaran como uno más de la comunidad, ¿no? Y lo lograste. Lo logré. Estuve tres años trabajando y, claro, mientras hice mis pequeñas prácticas de permacultura, por un lado, y también aprendiendo de lo que veía, ¿no? Porque yo nunca había hecho arroz, podía haber hecho otras cosas o ayudado en la huerta, pero nunca había hecho arroz en mi vida. Entonces, aprender un poco y también luego, en base de lo aprendido, hacer mis prácticas y encaminarme a hacer yo lo que quería, ¿no? Ya, ya. Y allí, tú ahora ya vives de tu parcela, de tu agricultura, ¿no? ¿O sigues todavía haciendo ese trabajo de ayuda a otros? No, ya terminé y entonces empecé a vender huevos de dos tipos, unos huevos de gallinas sedosas y el otro de un tipo de gallina mezcla de aquí, de Japón, que da unos huevos bastante grandes, de color marrón rosáceo, muy buenos, y empecé a vender ya directamente un mes después de terminar el trabajo. Ya lo tenía todo preparado, ¿no? para empezar. Y con eso y la ayuda de un sueldo de mi mujer que trabaja en otra granja, que es, casualmente, son amigos nuestros porque yo con esa granja tenía relación por las cabras que tengo. Tengo cabras, teníamos relación porque nos gustaban las cabras y un amigo en común que nos vendía cabras y con eso el jefe pues le ofreció un trabajo a mi mujer y trabaja pues vendiendo arroz y ayudando a otra granja con sus cabras y sus cosas. Ya, ya, ya. Muy bien, muy bien. Y entonces una vez me hablabas allí de que habías tenido también problemillas con las cosas de Foucault. Sí, sí. Ya sabes que Foucault es un mito, yo también siempre pues me he mantenido un poquito distante, ¿no? distanciado porque las cosas no son tan sencillas, la realidad luego cuando te pones es diferente, ¿no? Pero bueno, tú ya que estás en Japón pues explícalo. Bueno, lo primero que entendí es que casi nadie conoce a Foucault en Japón, los agricultores. Luego, que los que lo conocen hay divisiones, ¿no? Porque para empezar Foucault se hizo famoso en el resto del mundo como permacultura, ¿vale? pero aquí en Japón es más conocido por la agricultura natural. Pero resulta que antes de Foucault había otros personajes muy importantes que hacían agricultura natural, ¿no? Los de la agricultura natural son un poco extremistas, ¿no? Es no usar ni siquiera caca de animales ni nada para cultivar y es una forma de agricultura extrema idealista, ¿no? Entonces, luego también vi que Foucault no se llevaba bien con ninguno de sus vecinos y también he conocido a su... Bueno, no personalmente, pero me he dado cuenta por cosas que publica su familia que todavía siguen haciendo agricultura después de que él muriera que ni siquiera su familia estaba muy de acuerdo con lo que Foucault hacía y decía, ¿no? ¡Uf! Estaba un poco porque no se llevaba bien con la Shuraku, que es la zona en donde vive en concreto, se llevaba muy mal con todos los vecinos y era un hombre bastante, con un carácter bastante fuerte y tal y cual, ¿no? Aparte de eso, pues yo como fan de Foucault que era, pues llegué aquí y dije, el arroz de Foucault que se llama Happy Hill lo tengo que plantar y claro, pedí mis semillas, las conseguí por internet, mis semillas muy contentos y las planté un poco al estilo Foucault también y cual fue mi sorpresa, que las semillas empezaron a brotar, ¿vale? Pero brotaron y cuando eran así de pequeñas de repente desaparecieron entre las hierbas y desaparecieron también yo creo que por la temperatura porque son de una parte más caliente de Japón que se llama Ejime es una variedad local de allí, ¿no? Que Foucault pues consiguió a base de un trabajo ¿no? grande, ¿no? para hacer una variedad propia, ¿no? pero claro no se adapta a mi clima y desapareció no tuve cosecha ese año de arroz ¡Uf! ¡Qué desastre, ¿no? Pues tendrías una pérdida económica grande, ¿no? Es una pérdida total total pues no tienes arroz tuve que comprarle arroz a mis vecinos para comer en el invierno y nada un desastre o cualquiera vergüenza daba decirle que había perdido que te decían tus vecinos que te decían de todo el asunto claro que eso no iba a salir lo decían al principio y efectivamente no salió eso es muy importante ahora mismo con toda la crisis que ha habido el año pasado hay más gente que quiere retornar al campo aquí en la península ibérica se ha visto que las ciudades pueden convertirse en una trampa un sitio invivible y tal ¿no? y lo primero que hay que explicarles que la agricultura es un asunto de pensar que no se puede tener una mentalidad dogmática que no se puede hacer agricultura desde un libro que eso es aberrante la agricultura es una cosa que es como muy complicada y que tiene muchos elementos que incluyen lo intuitivo que incluyen cosas que no pueden hacerse desde los libros tienen que hacerse más bien desde la experiencia y la observación luego puede haber libros que te aconsejen mejor o peor ¿no? pero siempre hay que leerlos con un punto de escepticismo ¿no? y se es muy propio del urbanita que quiere irse al campo o que tiene una tierra pues agarrarse algún libro claro como no tienen experiencia directa pues y es muy interesante el trato con la gente la gente te enseña te enseña más que los libros es la gente de ahí que para irse al campo lo primero que hay que tener es muy buena vida relacional saber tratarse aquí por ejemplo que no te pongan la etiqueta de hippie porque si te ponen la etiqueta de hippie los vecinos ya las cosas van mal entonces hay que procurar integrarte igual que tú hiciste es allí lo que tú en estos tres años de voluntariado tú lograste es algo que es más importante a mi entender que nada que es integrarse en la comunidad campesina local o comarcal ¿no? ese sería mi primer consejo para la gente que quiere hacer esto y luego pues bueno si quieren leer libros está bien pero con un cierto distanciamiento ¿no? y luego ¿qué pasó después de aquel fracaso con los procedimientos de Foucault pues bueno esa había sido mi segunda cosecha la primera cosecha había sido por supuesto imitando a la gente de aquí y había salido estupenda además yo me cargué dos camiones de de caca de vaca yo solo y los palé y los eché y me salió estupendo ¿no? pero la segunda vez pues ya estaba como más emocionado ¿no? y ya ya está eso ya iba a salir ya lo que yo quisiera ¿no? y claro fallé y ya después la tercera vez pues volví a hacerlo con la variedad de aquí que además es muy apreciada y tiene buena salida a venta ¿no? porque la gente la conoce la quiere lo quiere comer y por supuesto pues está bueno claro y luego además en la agricultura hay condiciones concretas es decir en cada sitio hay unas condiciones dadas de características del suelo de pluviosidad de vientos de temperatura que determinan el desarrollo allí de las plantas tanto de las silvestres como de las cultivadas ¿no? entonces eso tiene que tenerse en cuenta entonces uno tiene que ir a pensar si el primer consejo es llévate bien con la gente de tu entorno trátales con afecto con respeto en lo que no estés de acuerdo díselo pero díselo siempre constructivamente ¿no? la segunda tiene que ser pensar en concreto ¿no? pensar en las condiciones específicas de cada sitio porque incluso en las plantas silvestres por ejemplo el diente de león ¿no? los dientes de león aquí en la península ibérica pues sí pero son muy variados de unos sitios a otros hay muchísimas especies sus especies esta planta silvestre que es tan útil para las ensaladas y tal ¿no? que ahora como estamos en abril pues es el mejor momento del diente de león ¿no? para consumo y eso sucede con todo y las condiciones locales son decisivas y hay que entenderlas desde la experiencia desde la experiencia y no claro yo en realidad me opongo bastante a todas las estas agriculturas de libro ¿no? porque me parece que llevan a la gente al lío bueno y háblanos un poco con la permacultura ¿no? con tu experiencia con la permacultura en Japón pues bueno me di cuenta que lo que es la permacultura la gente que estaba en la permacultura pues aparte de andar haciendo eso de hacer muchos cursos y tal pues también me di cuenta que por ejemplo yo que hacía permacultura si quería juntarme con ellos ellos no quieren saber nada de ti porque no eres un cliente para ellos eres como una competencia encima una competencia que no hace cursos ni nada pero y además hago vídeos en youtube donde cualquiera puede verlo y hacer lo que yo hago sin más ¿no? entonces para ellos soy un gran problema ¿no? porque ellos quieren que tú les pagues que vayan y además quieren ser como el centro de atención de Japón por ejemplo hay un grupo que se llama en concreto el centro de permacultura de Japón ¿no? es como si fuera algo institucional y todo ¿no? entonces yo me puse en contacto con ellos y lo primero que vi es que tenían una negativa absoluta a tener ninguna reacción conmigo ni a hablar de mi proyecto ni de lo que yo fuera a hacer porque ellos lo que quieren es que alguien vaya allí y les pague dinero y te dan clases ¿no? les pague dinero para hacer cursos y no les interesa para nada ¿no? tú dices yo quiero que hagamos que seamos amigos ¿no? algo así ¿no? no tienen ningún interés ellos solo quieren clientes ¿no? clientes de cursos quieres decir ¿no? claro claro de cursos supongo que editarán los libros también ¿no? editan muchos libros hacen mucha propaganda por internet tienen facebook todo muy eso para que es como un imán para que la gente vaya allí a pagar la excursa a las personas que piensen con su propia cabeza además todo eso de que de repente llega un señor el Billy Morrison ese ¿no? que es el inventor ¿no? y se inventa una agricultura que es perfecta eso no es real vamos a ver eso no puede pasar porque como mucho alguien puede hacer una aportación a la agricultura pero el tono mesiánico que tienen los textos de la permacultura es molesto ¿no? porque eso no es real nunca pasa menos en una cuestión que es tan práctica y tan de lo local como es la agricultura ¿no? o sea que admite difícilmente reglas generales hombre hay algunas ¿no? hay algunas reglas generales pero de luego tienen que concretarse las condiciones ¿no? entonces también es la búsqueda para personas perdidas en la vida de un mesías de alguien que les guíe ¿no? ¿verdad? y eso no funciona porque yo ya hace muchos años que lo he dicho pues todavía no he visto nunca ningún campo cultivado según los principios de la permacultura he visto pequeños trocitos pequeñas parcelitas y tal pero nunca he visto a nadie que diga yo vivo de la permacultura ¿no? o sea yo tengo aquí tres o cuatro hectáreas eso no lo he visto y me gustaría verlo ¿no? y claro pues eso me hace pues desconfiar además tenemos que renunciar a ese tono mesiánico y a la gente que viene a redimirnos ¿no? también es el caso de Foucault o sea nos redimimos nosotros mismos con la ayuda de nuestros iguales y con nuestra inteligencia o no nos redimimos ¿no? y ya está ¿no? y eso es ¿no? pero el caso curioso de Bill Morrison es que claro en aquella época pues yo creo que él estaba un poco interesado ¿no? en hacer como algo muy romántico y llamar la atención de la gente yo creo que él mismo se daría cuenta que era un poco exagerado ¿no? pero el caso es que después de Bill Morrison le siguió un hombre que ahora está haciendo cosas que sí funcionan ¿no? en que es menos mesiánico y menos religioso de hecho ya roza con la agricultura regenerativa y él maneja vacas en pastoreo y muchos animales de muchos tipos ¿no? y bueno yo entiendo que Bill Morrison en su época fuera un poco exagerado porque era un contexto difícil para llamar la atención y que la gente le hiciera caso ¿no? y hacía vídeos que ya son famosos como de cultivar debajo de periódicos patatas y tal ¿no? que eso no sirve para nada ¿no? pero así como muy como muy eso y claro llamaba la atención de la gente que no tenía ni idea ¿no? efectivamente eso cuando a mí me viene alguien y me viene porque yo siempre estoy tratando no es que la permacultura yo nunca discuto bueno pues si crees en la permacultura bien ¿no? la libertad de conciencia para mí es sagrada pero ya inmediatamente intuyo que no tiene mucha experiencia en la agricultura real ¿no? porque si tuviera experiencia en la agricultura real no necesitaría adentrar a la permacultura o la dejaría pues ahí en un lugar secundario y tal ¿no? pero bueno quizá la mente humana necesite como una interpretación holística que tenga un componente así de mística ¿no? porque quizá mucha gente pues no se resigne ¿no? a que la vida humana pues tiene un componente a veces muy a a ras del suelo ¿no? la agricultura tiene que ser así claro porque la agricultura se hace en el suelo bueno y entonces tú ahora con la la gente las organizaciones de permacultura de Japón no tiene ninguna relación estable ¿o sí? no el caso es que ahora yo últimamente estoy en una red social nueva que se llama Clubhouse y me ha invitado un muchacho que es muy famoso en la agricultura natural ¿vale? pero este muchacho tiene muy claro que lo suyo no sirve para hacer dinero ¿no? pero que él lo hace por hobby porque le gusta y tal ¿no? es un hombre con la cabeza muy bien puesta ¿no? y me invitó ¿no? y en ese grupo pues me metí en varios grupos y claro uno de ellos de permacultores y tal y cual ¿no? entonces cuando yo empecé a explicar mi proyecto y hablar de que sí las personas son muy importantes dentro de una comunidad hay que crear un sistema colectivo en el que nos aportemos a todos ¿no? y se apoye la dignidad de la persona y de los trabajadores pero claro que hay que hacer dinero ¿no? cuando yo empezaba a dar charlas así pues inmediatamente los permacultores que cómo podía hablar de por ejemplo que no podía mezclar el ser autosuficiente con ganar dinero me decían y cosas así ¿no? que no podía decir eso y empezaban claro los choques ¿no? entonces nadie de la permacultura quiere por supuesto venir a mi proyecto por otro lado están los grupos de agricultores de agricultura convencional que nos llevamos muy bien tenemos un grupo junto en el que hablamos todos los días y es una cosa muy bonita porque mientras estamos trabajando nos metemos el móvil en el bolsillo con el micrófono encendido y hablamos entonces cualquiera que se quiera meter a la conversación entra y a lo mejor alguien que no tiene ni idea de agricultura pero que le interesa el tema del que estamos hablando hoy y hablamos con él tal cual y yo yo soy de agricultura regenerativa y diseño en permacultura y tal y cual otros son agricultores convencionales que usan incluso pesticidas y todo algo con lo que yo no estoy de acuerdo pero nos llevamos bien y hablamos de muchas cosas juntos y unos aprenden de los otros y yo también lo veo como una forma de no tener confrontación y que eso puede llegar a que si yo quiero un tipo de agricultura que mejor forma de llevarse bien con los demás y que los otros a lo mejor vean que lo mío funciona y que no pueden hacerlo ¿no? Claro eso es muy interesante sí claro aprender unos de otros es decisivo las conversaciones que ha sucedido porque este año me fue mal en esto que he logrado positivo porque tal eso es muy importante ¿no? entonces esa es una gran lección la agricultura quien quiera hacerla tiene que crearse integrarse en un colectivo de gente con lo cual llevarse bien hay que cuidar las relaciones hay que escuchar hay que explicarse todo esto ¿no? eso es una de las grandezas de la agricultura que necesita equipos convivenciales relacionales es muy importante antes de seguir Emilio no sé si vistes un vídeo que me hicieron tú eres de Granada ¿no? me dijiste de Granada ¿no? de Granada ¿has visto allí a la cooperativa agroecológica Ortiga con H? sí sí me hicieron un vídeo y ellos pues bien hacen sus cosas incluso hacen todavía labranza con con Mulo ¿no? hacen de vez en cuando ¿qué te pareció? ah me pareció bien un vídeo bastante bonito tiene mucha ilusión la gente joven eso ¿verdad? en Padul en Padul sí en el valle del ¿cómo se llama? Lecrín ¿no? sí bueno yo estuve por allí una vez haciendo una charla presentando mi libro pero hace años creo que alguna de la gente que creó la cooperativa conocía mi libro sí bueno son cosas bonitas sí ellos hacen me parece que me dijeron 60 cestas 60 cestas quiere decir o medias cestas luego tienen también medias cestas incorporan mucha gente de joven ¿no? el otro día uno de los chicos de allí me dijo que se había ido a Jaén y que estaba o no a Granada a la Alpujarra a la Alpujarra pero bueno eso ya está más cerca de Jaén y estaba ayudando en el proyecto del manzano con con Rafa que tienen cabras y que estaba si va a quedar allí una temporada yo estuve una vez con Rafa conviví con él estuve allí una noche escuché su proyecto y tal ¿no? bueno son cosas interesantes sí que espero que a medida que vayamos haciendo cosas vídeos y tal la gente las vaya las vaya conociendo bueno volvamos a Japón volvamos a tu vida pues y entonces Ana cuéntanos cómo es la agricultura ¿qué haces? pues bueno básicamente mi mayor tarea ahora mismo digamos lo que más me ocupa tiempo es cuidar animales porque tengo 260 gallinas y 5 cabras ahora mismo y luego pues los perros que guardan las gallinas 3 perros y ahora estoy haciendo pollitos para tener más patos también tengo patos que luego los echaré al campo de arroz entonces pues me dedico todos los días a recoger huevos cuidar los animales llevar los huevos al mercado es una tarea que consume mucho tiempo y luego por supuesto cuando empieza la primavera empiezo a preparar los campos de arroz para poder llenarlos previamente porque ocurre una cosa que es que hay que arar los campos de arroz porque si no no se llenan de agua porque ocurre una cosa que es que si no se ara la parte del superior y se pisa la parte que pisa el tractor no se forma una capa de unos centímetros que es la que hace que se quede el agua estancada en ese campo ¿no? Tristemente la vez que perdí el arroz también descubrí eso que sin arar es imposible hacer un campo de arroz ¿no? luego por supuesto ya yo como le he hecho patos pues ya no tengo que hacer nada más no hago lo que hacen los demás agricultores porque el trabajo me lo hacen los patos el deshiervado y el que no haya bichos también gracias a los patos pues alrededor del campo de arroz los dejo que crezcan las hierbas todo el tiempo así tienen sombra los patos y también hace el efecto de atraer insectos beneficiosos y servir de cebo para los insectos que se puedan querer comer el arroz porque si no tengo hierbas pues lo único que tienen es el arroz entonces se lo comen el arroz ¿no? claro yo he visto que al tener las hierbas pues hierbas muy suculentas de hojas anchas y tal y cual ¿no? pues es mucha mejor comida que mi arroz ¿no? entonces luego también preparo los campos para la huerta como tengo mucho compost que hago yo mismo con las sobras del invierno de la establa de la gallina y de las cabras pues eso lo compuesto todos los años durante seis meses y ese compost lo voy añadiendo en plan así con agricultura regenerativa las técnicas de echar una campa de compost a veces pongo un plástico grande que me sobra de algún plástico que tapa pues cosas maquinaria y cosas ¿no? durante el resto del año pues luego lo pongo y hago que la hierba no crezca luego le pongo compost y me pongo a plantar verduras segundo de la temporada y luego también este año pasado tuve mucha suerte porque una de mis prueba y error fue cultivar maíz para las gallinas y además mezclarlo con una variedad de color negro que mezclar un arroz un maíz de pienso de animales con una variedad antigua de color negro japonesa y entonces lo que ocurrió es que al mezclarlo me di cuenta que los bichos no se comían la variedad negra y la variedad que había salido híbrida los los que tenían amarillo y negro mezclados en la mazorca tampoco se los comían los bichos entonces este año siguiente voy a plantar esas semillas bien mezclado y y conseguí tener bueno como era una prueba y error pues no planté mucho pero conseguí tener hasta febrero arroz de mi propia cosecha para alimentar a gallinas todos los días arroz no perdón maíz maíz ese fue un gran éxito ah estás contento con eso ¿no? sí sí y cuánto cuánto maíz desea variedad híbrida conseguiste pues he guardado como tres kilos de mazorcas así pero luego lo volveré a mezclar y volveré también a comprar algunas mazorcas negras también otra vez he guardado mazorcas negras y mezcladas pero como era todavía poca cantidad pues no tengo muchísimas pero volveré a hacer lo mismo mezclarlo y a ver cómo surge ya claro ese es un el uso de la inteligencia analítica es decir la inteligencia que analiza la experiencia corrige errores se basa en la práctica es la esencia misma de la agricultura ¿no? es en realidad de todo en la vida ¿no? porque en la vida avanzamos así es decir hay que tener mucho cuidado con la dogmatización con las mentes teoréticas porque te meten en un despeñadero ¿no? yo recuerdo un filósofo griego que se llamaba sexto empírico que nos decía que decía a mí los libros de sexto empírico es un filósofo del siglo II de nuestra era que el dogmatismo nos ciega decía que no nos impide ver el mundo nos impide ver la realidad hay que prevenirse frente a los dogmatismos de todo tipo ¿no? y entonces buscar elementos de análisis a partir de la experiencia entonces ¿tú fertilizas podemos decir los campos con el estiércol de las gallinas y los patos? sí y luego hay otros campos que me pillan más lejos de mi granja y tengo varios amigos que son paqueros que tienen patas de leche y me dan su estiércol o se lo compro y con ese pues por ejemplo hice el maíz pienso hacer las patatas que van después del maíz en los mismos campos que tuve el maíz voy a hacer patatas ahora 200 kilos de patatas y el maíz lo haré en otro sitio para que haya rotación de cultivo y no haya problema claro o sea que tú sigues todos los criterios propios de la agricultura rotación de cultivos etcétera eso es claro es muy interesante ¿no? está saliendo adelante con cosas que son ancestrales la rotación de cultivo no es nuevo ¿no? lo que pasa es que ahora con la agricultura equimizada y tal pues ya no se hace ¿no? la gente coge aquí por ejemplo en el secano y te lleva poniendo cebada 30 años seguidos ¿no? claro eso agota los suelos multiplica las enfermedades en fin pero es la desgracia de la agricultura actual ¿no? ¿y cómo es allí el mundo rural? cuéntanos allí cómo son los agricultores de allí bueno todo esto es una pena porque gente de 90 años ya de pequeños no había máquinas pero inmediatamente cuando ya eran adultos ya tenían maquinaria mucha maquinaria es como adelantar lo que pasó en España pero adelantado ¿no? entonces ya había mucha gente mayor que solo se maneja con maquinaria y tal y cual casi olvidaron lo que hacían sus padres ¿no? pero todavía hay gente que tiene cosas de madera antiguas ¿no? que todavía si yo por ejemplo he utilizado parte de esas cosas útiles para cultivar y tal gracias a eso ¿no? que me lo han donado ¿no? porque todavía hay gente que sabe hacerlo ¿no? eso es curioso ¿no? pero ocurre una cosa muy mala en Japón y es que había 690 creo que eran cooperativas agrícolas separadas ¿no? de zonas ¿no? agricultoras que se habían juntado y habían hecho una cooperativa para llevar junto al mismo silo de arroz y hacer las cosas juntos que le costara menos ¿no? y tal y cual ¿no? pero hicieron una decisión muy mala que es juntarlo todo como a nivel japonés ¿no? se juntaron las 600 no sé cuántas cooperativas e hicieron una cooperativa muy grande que se llama Yeye Nokia le dicen en Japón ¿no? y esa cooperativa se hizo grande y se hizo un banco entonces se hizo banco y se hizo poderosísimo y como una cosa ya que tiene funcionarios dentro imagínate ¿no? todo el problema que conlleva eso ¿no? entonces ha evolucionado muy mal ¿no? claro ya no defienden los precios de los agricultores los agricultores que no pueden distribuir las cosas por sí solos se lo venden a esa cooperativa y a precios muy baratos ¿no? y también son muy defensores del status quo no quieren cambiar nada ni hacer nada nuevo no hacen caso a la gente que hace las cosas de diferente manera venden muchos 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 productos químicos muchísimos regalan incluso el roundup a veces o sea yo tuve una reunión de Michiraco que es la aldea y este antes del invierno y habían sobrado dinero ¿no? de las cosas que pagamos juntos ¿no? y que ganamos porque ayudamos a lo mejor a una casa que nadie la atiende entonces vamos allí y lo que es la provincia nos paga dinero a los que hayamos estado ayudando a que esa casa no se hunda con la nieve por ejemplo eso y otras cosas pues se había juntado un dinero que había sobrado y los de la aldea decidieron comprar roundup con eso y regalárselo a todos yo dije yo no quiero eso pero a pesar de todo vinieron a la puerta de mi casa a darme las dos botellas de roundup me negué a aceptarla le dije que la usara si quería o de broma que como lo conozco le dije bébetela si quieres ¿no? ya ya eso es un poco una pena ¿no? porque sus padres tenían vacas y había unos campos muy estrechos donde cabía la vaca y se ve todavía los campos abandonados de ese tipo ¿no? pero luego claro llegaron con maquinaria muy grande hacerlo todo muy grande bueno estuvo bien que terrazaron las montañas ¿no? y con eso pues evitaron que había derrumbamiento de tierra a veces y todo ¿no? eso lo hicieron bien ¿no? pero por otra parte adoptaron un tipo de agricultura totalmente que que les repercute ¿no? o sea yo hablo a veces con el agricultor y dice es que me cuesta la maquinaria muchísimo es que estoy siempre pagando maquinaria y es que es carísimo todo y no me trae cuenta pero claro como ellos llevan un bagaje ¿no? porque su padre era agricultor y el padre de su padre ¿no? entonces ellos como que tienen un bagaje y se pueden medio permitir ¿no? sobrevivir así pero claro si entra alguien nuevo es imposible cómprate la combine que colecta el arroz la taueki que es la que la plantadora cómprate el silo donde echa el arroz que lo quita la momi que es la cáscara que luego lo le lo pasa lo seca que todo ¿no? y es una cifra astronómica ¿no? eso antes no valía tanto pero como ha ido subiendo el precio progresivamente pero bueno ellos como tienen maquinaria atrasada de tal y cual no pueden permitirse ir comprando incluso alguna nueva ¿no? pero claro alguien nuevo es imposible de entrar en eso tienes que endeudarte tienes que por supuesto pedirle a la cooperativa un leasing un préstamo y estar trabajando para ello claro en todas partes aquí también supongo en Japón y en todas partes sucede lo mismo ¿no? mientras que los precios industriales crecen muy deprisa es decir lo que el agricultor tiene que comprar las máquinas todo esto los precios de los productos agrícolas o se estancan o crecen más despacio ¿no? el modelo clásico aquí son la gente que tiene vacas o sea para mantener su nivel de vida si hace 30 años tenían 100 vacas hoy tienen que tener 200 y eso significa pues por ejemplo con todos los sistemas de ordeño artificial tienen que endeudarse trabajar mucho más ya no les da tiempo ni a siquiera tener un pequeño huerto lo único que producen es leche y todo lo demás lo tienen que comprar y al final es un tipo de vida que no la soporta nadie ¿no? eso es así ¿no? pero también hay que preguntarse por qué el precio de los productos que se compran de la maquinaria pero también de los sabonos químicos y todo esto lo que la industria crea crece constantemente el precio si eso hay estudios que lo dicen de hace 50 años o así ¿no? de 50 años para acá crece el precio sin embargo los productos agrícolas lo que se paga al agricultor o está el precio estancado o incluso en algunos casos ha bajado ¿no? o al ganadero en el caso del vacuno y eso mete a la gente en una espiral destructiva que es trabajar más 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 un trabajo cada vez más embrutecedor más simplificado menos variado que era una de las cosas bonitas que tenía la agricultura popular ¿no? que hacías muchas cosas y entonces varias cosas por lo menos ¿no? podías por ejemplo hacer cereal pero también tenías huerta también tenías un poco de ganado y en esa variación se descansaba porque la mente descansa cuando cambia de actividad eso es una cosa muy muy y ahora sin embargo la concentración la especialización en una actividad es agotadora es destructivo psíquicamente ¿no? si encima eso se alarga en el tiempo pues pues y quién se mete en ese juego aquí también pasó con las cooperativas que se hicieron sobre todo en los años 60 con el franquismo cooperativas por ejemplo en los pueblos para vino para cereal para para a veces leche menos pero también para aceite la cooperativa aceite pues todo eso se acabaron convirtiendo en trampas ¿no? los cuales en realidad allí el agricultor de base no pinta nada y es un sitio que te compra el producto unos precios que tú no controlas y que está vinculado a algún banco que es el que se lleva al final el beneficio ¿no? fue en fin una trampa durante un tiempo hace 40 años o 50 tenían un cierto prestigio porque pensaban que iba a arreglar los problemas rurals hoy ya no hoy ya la gente los interpreta como una parte digamos de la burguesía comercial del aparato de compra al agricultor para vender a las grandes superficies y supongo que allí será más o menos igual ¿no? y además la gente joven ha huido todos los hijos de los agricultores pues no quieren no quieren lógicamente se huyen claro esa agricultura no la soporta nadie van a las ciudades a trabajar de asalariado o de lo que sea sí, sí es que esa agricultura claro es por ejemplo gente que yo conocí un caso de un hombre que tenía 600 ovejas ¿no? y hacía entonces ordeñar 600 ovejas con muchos sistemas mecánicos que tengas un trabajo brutal día a día ¿no? y es que no lo puedes dejar porque porque se te mueren las ovejas es decir son animales que ya están programados tienen las tetas ¿no? pues llegar un día es decir oiga es que hoy no lo haces porque al día siguiente tienes a la mitad de las ovejas enfermas ¿no? entonces pues claro cuando se ha visto esto se produce una huida de la agricultura ¿no? una huida luego la ruptura de los lazos entre las personas también ¿no? porque se creen que las máquinas hacen innecesario la ayuda mutua y no es verdad explica eso eso es muy terrible porque ahora como han visto que el campo se está quedando sin gente a la gente de 50 60 años le están vendiendo drones ahora es como la solución final para que atienda tu campo y lleve un seguimiento con todo tipo de sensores y no tengas que hacer nada se lo venden así un drone que está todo el día bueno lo más curioso son drones que vuelan ¿no? y le echan pesticida y lo que haga falta al campo ¿no? pero encima es que hay una cosa que me toca a mí porque han inventado un drone que es como hace como si fuera un pato tiene unas aspas que hacen como el movimiento de los pies de un pato para que haga el mismo efecto en el campo que si tuvieras pato ya ni eso o sea una cosa bonita que es tener los patos y vender a tus clientes que tienes patos ahí en tu campo de arroz que es una cosa bonita de ver ¿no? y que da una imagen positiva ¿no? al arroz que tú estás vendiendo ¿no? aparte de los beneficios que te traiga tener los patos que luego además son carne para venderlos como carne después pues un pato que es un drone es una lancha que tiene unas aspas y hace como si fuera un pato y es el pato drone en japonés increíble ya claro y sigue habiendo mucha gente que cree que la solución a los problemas son tecnológicos no vamos a negar que la tecnología aporta soluciones a ciertas cosas pero claro no es el remedio no es el ungüento amarillo no es la solución a todo tiene que haber una combinación de diversas soluciones una puede ser tecnológica otra es la relación con los vecinos otra es la observación no negar todo lo que se hizo en el pasado irracionalmente solo porque no sea moderno ver las cosas en los lados negativos de lo que se ofrece ahora y observar a toda esta pobre gente que a mí me da pena que está pillada o aquí pues la típica persona que hace agricultura cerealista en secano por ejemplo en Castilla que tiene pues sus grandes cosechadoras y tal y cuando hablas con ellos pues te dicen que cada año tienen que coger más tierras bien sean compradas o en arrendamiento están siempre endeudados lo que decías siempre cuando acaban de pagar la máquina ya se les ha quedado vieja y tienen que volver a endeudarse y luego además pues los aperos que se añaden a las máquinas pues también son caros y las reparaciones las reparaciones el combustible todo esto y entonces resulta que nunca levantan cabeza es como un sueño que les venden que consiste en vivir siempre como en una angustia permanente no sé si voy a pagar el crédito lo que me viene este mes como hay algún problema pues un año agrícola particularmente en el malo y tal pues se ven ya muy muy atrapados eso crea un estado de angustia y se ven solos porque claro esta agricultura ahí la la agricultor no no puede incluso ve al otro como competidor además son aquí en la agricultura cerealista son espacios tan enormes porque cada año es un mayor antes yo ya me he perdido pero hace 10 años te decían no es que con menos de 600 hectáreas no haces nada pero ahora ya deben de ir con ya tienen que decir con menos de 800 hectáreas no haces nada pero claro todo eso requiere pues trabajo y luego además los resultados que se logran ellos son conscientes que lo que producen el cereal no es de calidad ellos no necesitan que se los diga nadie ellos lo observan por sí mismos entonces pues es muy parecido ¿verdad? la agricultura en todo el mundo bastante parecido sí y háblanos un poco sí dime yo quiero decir que en contra de la maquinaria no estoy yo tengo mi tractor de 55 caballos que me ayuda mucho sobre todo en el invierno y con el que ayuda a los vecinos cuando alguna vez alguna máquina o algo se queda trancada porque es una oruga y por supuesto que lo uso pero claro puntualmente porque no está un poco cuestión de estar gastando combustible todo el año ni de estar todo el día montado en el tractor tengo otra forma de hacer muchas cosas cuando me hace falta lo uso y si puedo no lo uso porque tengo otras máquinas pequeñas con las que puedo suplirme y tal pero claro está que es todo a base de maquinaria es un es un horror sí 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 claro y entonces tú ahora dime qué piensas de la agricultura regenerativa pues bueno la agricultura regenerativa pues está muy bien si lo aplicas bien ¿no? a tu entorno y también por supuesto si haces las cosas locales y a tu manera ¿no? y teniendo en cuenta lo que tienes a tu alrededor y todo pues no veo ningún problema en sí excepto que seas no sé demasiado extremista o algo en algún tipo pero bueno más que nada lo veo como una forma de llevarse bien con las demás agricultores porque no se diferencia mucho solo en aspectos técnicos en algunos casos y en cosas que la gente todavía no conoce ¿no? porque formas de pastorear siempre ha habido pero hay algunas formas que están últimamente de verdad demostrándose que funcionan ¿no? hasta ahora la ganadería extensiva por ejemplo era una forma de hacer ganado que se veía como muy buena pero también se ha visto que los campos también se empobrecen en parte por el manejo en concreto no porque los animales estén sueltos en el campo sino porque deberías de imitar las manadas naturales como se mueven y la gente de muy antaño si lo hacía en majada y tal imitaban a veces esos procesos naturales pero eso se ha olvidado totalmente entonces si solo sueltas a los animales sin más en un campo por muy grande que sea lo que ocurre es que al final se comen lo que a ellos les gusta y te dejan lo que no les gusta y al final lo que no les gusta se reproduce y le gana el terreno al campo y al final te consigues que no tengas el pasto que le da nutrición a tus animales y por supuesto tienes que suplementar yo en esto todavía estoy empezando a meterme pero aprendiendo de gente que practica que hace libros solo gente que tengo varios grupos en los que estoy por whatsapp otros grupos por vídeo en facebook y tal de gente que de verdad tiene ganado y quiero aprender de ellos porque si que muestran resultados y no son tan dogmáticos sino que esto lo he hecho así y en mi zona ha funcionado porque tal porque cual y te lo demuestran con resultados entonces no lo veo tan problemático como la permacultura que en realidad la permacultura si la coges bien es solo un sistema de diseño no es más la gente lo ha tomado como muchas cosas más de la cuenta de lo que en realidad es solo una forma de diseño y sirve por ejemplo para hacer agricultura regenerativa y diseñar tus campos con permacultura pero bueno pues en fin lo que es la agricultura regenerativa no está mal lo veo bien si también te llevas bien con tu entorno y tal y comprendes la realidad de los demás que no todo el mundo va a adoptar lo que tú estás haciendo y menos si no le presentas resultados por supuesto claro la agricultura regenerativa la palabra regenerativa indica cuál es su final su objetivo que recupera terrenos que ya estaban muy machacados muy degradados por el uso de químicos o sea claro aquí en la península ibérica pues la quimización de la agricultura es de hace 50 años y ya pues muchas tierras ya indican que no incluso se estaban dejando de sembrar porque no conseguías lo que ni siquiera la semilla son tierras muy degradadas han perdido mucha materia orgánica están muy compactadas por la maquinaria bueno todo esto la erosión las ha machacado entonces se pretende regenerar el suelo es el primer objetivo y yo conozco algunas experiencias en Extremadura que han funcionado bien pero como siempre hay que tener en cuenta pues la idea de observar la realidad introducir prácticas que son de toda la vida por ejemplo ellos creo que utilizan bastante lo de los abonos verdes la regeneración del suelo a partir de pues introducir abonos verdes durante un tiempo para hacer que esos terrenos pues vuelvan otra vez a recuperar la fertilidad que tuvieron quizá aquí en la península ibérica donde abundan mucho los suelos malos porque salvo en Andalucía pues aquí las tierras son más bien pobres Andalucía donde hay tierra verdaderamente de calidad pues ellos han conseguido avances ¿allí es muy aplicada la agricultura regenerativa en Japón? No soy pionero absoluto cuando yo llegué a Japón hace siete años no existía ni siquiera la palabra en japonés no entonces tuve problema que no sabía cómo llamarlo aquí pero el Rodal Institute sacó un artículo en japonés que algún japonés le tradujo y lo tradujeron como Saisei Kano Nanogyo y ya a partir de ahí adopté esa palabra porque ya había referencia de alguien que lo había dicho y me pareció más correcto que inventarme yo cualquier cosa y lo adopté así entonces no hay nadie que haga esto ahora mismo porque es una pena porque en Japón el pastoreo es una cosa que no existe y no ha existido nunca porque antiguamente la gente tenía una vaca o dos como mucho no existían grandes manadas de ningún tipo encima en Japón hubo unos años de un shogun no sé bien explicarte la historia que decía que estaba prohibido comer carne de animales que tuvieran cuatro patas entonces era curioso que la gente de la aldea para evitar esa ley por ejemplo comían conejos y lo contaban porque la forma de contar animales y cosas en Japón es muy curiosa entonces lo contaban uno, dos, tres, cuatro como si fueran pájaros para evitar que se dieran cuenta de que eran conejos por ejemplo eso es una historia curiosa que te va a hacer entender el porqué no había pastoreo en Japón de por sí entonces ahora mismo los grandes ganaderos de por ejemplo Wagyu pues existen en Hokkaido y en alguna zona gente que saca los animales a pastar pero solo durante los meses buenos de verano y tal y luego los meten en el tablo y los suplementan entonces bueno hay experiencias de algunos extranjeros que han traído ovejas y trabajan con locales también y algunos japoneses que han empezado a gustarle la industria de la lana o las cabras y hacen pequeñas cositas pero no existe tradición pastoril ninguna pero ninguna cero se puede decir ¿no? ¿y extranjeros que han metido ovejas provenientes de qué países qué extranjeros son? uy no te sé decir exacto pero creo que hay unos suecos o algo así no sé que tienen border collie tendría que mirarlo se llama Omaha border collie o algo así se puede encontrar por facebook y ahí están sí aquí en el pasado había un dicho que te decían todavía los viejos te lo dicen un dicho que dice antes sin orejas que sin ovejas es decir que antes te cortan las orejas que estar sin ovejas porque las ovejas y las cabras proporcionaban incluso para mí en muchos casos era más importante el estiércol que producían que incluso la carne y tal el estiércol es decir permitía el estercolado de los suelos que se podía hacer por procedimientos directos metiendo los animales o indirectos desde los establos llevarlo luego al campo siempre se hacía de las dos maneras siempre se cuando se levantaba la cosecha de cereal pues se metía allí las ovejas que comieran los rastrojos y cuando cagaban y meaban sobre el suelo pues eso lo fertilizaba pero luego también en los sitios que en los encerraderos donde las ovejas pues pasaban tiempo pues también luego se cogía ese estiércol y así sigue siendo esa agricultura que integraba agricultura y ganadería pues era interesante si algo había leído yo de que allí en Asia no había tradición de ganado es algo que a mí me dejó atónito cuando lo leí pero claro no conozco suficiente la historia de Japón ni suficiente ni nada yo sé cuatro cosas de la historia de Japón pero supongo que tendrá algún motivo o alguna causa pero bueno necesitamos estiércol claro a mí me resulta perdona que te interrumpa no no sigue sigue me resulta como un poco un boicot hacia la gente porque Japón tiene tenía hasta ahora muchos recursos pesqueros pero se está agotando entonces como la gente de Japón no se dé cuenta de que tiene que alimentar grandes rebaños de animales para alimentarse ellos pero lo que va a pasar es lo que está pasando que luego no pasan de traer carne extranjera y tal y le venden la carne de peor calidad por supuesto carne ¿de qué país dónde la compran? y de Australia muchísimo ah de Australia claro yo les pilla relativamente cerca Australia ¿no? muchísimo entonces la cuestión es que aquí hay mucho verde pero muchísimo es que si tú quisieras apacentar vaca cabra oveja lo que quieras caballos además ellos tienen su propia raza de caballos que son muy bonitos ¿no? pues si tú quisieras hacer eso es que el campo abandonado además de gente que ya deja la agricultura y tal se llena de hierbas enseguida es una cosa es que es increíble pero a pesar de estar tan lleno de hierbas y haber tantos recursos gratuitos la gente tiene estabulada a las vacas todo el año pero incluso en zonas donde no nieva como en la mía ¿no? porque si nieva está claro que en el invierno es imposible ¿no? pero es que hay zonas donde tienen todo el año a las vacas metidas en un establo que no pisan la hierba nunca y les tienen dicho los de las cooperativas agrícolas que si a las vacas les da hierba les da diarrea y oye y se lo creen tío es increíble o sea cuidado que les da diarrea comprarnos comprarnos a nosotros los piensos ¿no? sí comprarnos los piensos y en la materia seca de Australia que lo traen la alfalfa y todo eso porque si les da la vaca verde les da diarrea se ponen malitas es increíble yo cuando me lo dice un ganadero eso a mí por supuesto yo no le digo nada ¿no? porque si no es una confrontación porque ellos tienen creído eso sí porque si no pues es como decirle no que es tonto ¿no? sería un gran problema para mí enfrentarme contra eso porque es mucho dinero su familia está implicada y están pagando toda la industria pero es una familia que vive de eso y tal y cual imagínate si yo les digo y el forraje lo llevan desde Australia está lejos forraje de Australia sí sí madre mía supongo que en grandes barcos ¿no? será un forraje ya semiseco supongo seco ¿no? seco alpacas de alfalfa traídas alfalfa visto como el lugar donde tienen barcos y el resto de Japón no sirve es una cosa que también me choca mucho ¿no? y lo tienen como muy metido como que es Hokkaido el único sitio donde tú puedes tener barcos imagínate que en España dijeran que solo se pueden tener barcos en Burgos y que el resto de las provincias no pueden tener barcos porque no se va a funcionar no va a funcionar y yo me quedo un poco como claro bueno eso corresponde también al problema de la especialización ¿no? en su carácter patológico que se ha desarrollado mucho en todas las ramas productivas en la agricultura también ¿no? es decir este terreno es para esto y este para esto otro y esto para otro y ya está que eso crea problemas muy graves ¿no? precisamente la agricultura necesita una no especialización para la regeneración de los suelos ¿no? esto es la alternancia de cultivos sobre un terreno es una forma de no especialización la introducción de abonos verdes también porque una cosa es lo que metes como abono generalmente y otra cosa es lo que luego cultivas ¿no? como cultivo principal o sea que todas estas cuestiones hay que considerarlas como relativamente peligrosas me acuerdo me acuerdo que una vez me contaste que allí también está muy envejecida la población activa agraria ¿no? muchísimo pues te puedo decir que uno de mis mejores amigos con el que hago cosas junto a veces que quiero hacer un corral de gallinas o algo y lo hago con él porque tiene un taller y es agricultor pues tiene en torno a los 80 años ¿todavía trabajas? sí todavía hace arroz sí hace arroz y trabaja en agricultura exclusivamente pues el jefe de mi aldea pues tiene 70 y tantos también la persona más joven tiene 69 todos hacen arroz exclusivamente y tú ahora también el estiércol de gallina lo manejas bien y todo esto ¿no? ¿de pato? sí bueno el estiércol de pato tal cual cae allí se queda en el campo de arroz y el estiércol de gallina pues lo saco lo mezclo con el de cabra lo mezclo con materia vegetal con residuos de cocina y también con residuos de la cáscara de arroz de los agricultores locales y lo mezclo tal y cual durante 6 meses dándole vueltas y tal y usando a las gallinas para que me ayuden y lo hago pues un buen compost negro muy bonito nos lo decía porque la gente que nos escuche tiene que saber que el estiércol de gallina como estiércol es muy potente es muy bueno ¿no? pero requiere unas ciertas procedimientos para su uso sí aquí también se sabe se está perdiendo yo conocía gente que lo sabía hacer no se puede aplicar directamente hay que mezclarlo por ejemplo con paja etcétera quiero decir que si alguien tiene gallina tiene que gallinas por ejemplo y un huerto pues tiene que saber que no puede directamente tiene que tomar alguna medida fíjate yo cuando era niño mi abuelo en mi pueblo en Castilla tenía palomas oh qué bonito sí teníamos un palomar un palomar podía ser 300 nidos también no era de los grandes porque hay algunos en la tierra de campos que pueden llegar hasta 10.000 10.000 nidos no el nuestro era pequeño pero aparte de que los pichones pues están buenos se comen pero también se buscaba mucho el estiércol paloma que era la palomina en castellano se dice palomina y era muy valorado era muy valorado y eso pues se utilizaba sobre todo para los huertos aquellas cuestiones patatas básicas patatas repollos en mi tierra se comía mucho repollo porque y se formaba pues una agricultura interesante y yo recuerdo que incluso los pichones se escabechaban había épocas en que había las palomas ponen menos huevos como las gallinas cuando el invierno cuando las horas de sol son menos pero en los tiempos mayores pues se cogían los pichones y se escabechaban se metían en ollas grandes de barro y luego se utilizaban pues para comer pero una olla podía tener 20 pichones allí metidos escabechados que producían unas proteínas muy interesantes unas proteínas animales que eran casi gratis lo único que había que hacer era arreglar el techo del palomar que el palomar era una pequeña casa en medio del campo cada X tiempo y eran procedimientos muy sencillos daban muy poco trabajo y producían unos rendimientos muy interesantes ahora eso se ha perdido solo en tierra de campos mi familia no era del este de Castilla no era de la tierra de campos solo allí se están intentando rehacer algún palomar con el inconveniente además que los pesticidas y herbicidas son letales para las palomas ponen menos huevos es más problemático son más pequeñas me decía un agricultor de un pueblo de Palencia con P que las aves hoy son más pequeñas que cuando él era niño que tienen menos bocado al comer y yo le preguntaba ¿por qué? y dice hombre por todo el asunto de la química en la agricultura dice daña no solamente eso sino también a los tordos que son tan importantes a los estorninos que antes la gente tiene que saber antes me refiero hace 50 años solo y 40 era una parte muy importante de la alimentación rural los pájaros en Andalucía incluso más a mí alguna andaluz me ha contado de la zona fajaritos fritos por ejemplo que luego se prohibieron y tal bueno pero porque es que ya no quedaban pero antiguamente había tantos se cogían con liga con redes la liga famosa y tal y eran una parte importante de la alimentación pero es que había muchísimos no hacías ningún daño ecológico comiéndolos al contrario había demasiados podemos decir ¿no? pues sí ¿hay tradición de comer pájaros en Japón? bueno los hombres mayores algunos sí pero ya no ninguna antes sí la gente comía un poco de todo que también eran muchos de irse a pescar y buscarse recursos alimenticios extra ¿no? porque una zona donde yo vivo muy dura ¿no? donde hay mucha nieve imagínate que la gente tenía que conseguir proteínas de cualquier forma ¿no? sí en el pescado pescado y pájaros y de todo y conejos claro oye ¿y las cabras que tú tienes que son de alguna raza de allí? ay no porque las razas de aquí son de carne sobre todo entonces tengo una sanen tengo sanen que son de leche porque quería hacer queso y tal pero bueno son muy conocidas en Japón casi como japonesas las llaman ¿no? ¿de dónde provienen? de Suiza de Suiza ¿y dan buenos rendimientos lecheros? muchos muy buenos claro muchos pero tienen las uberes demasiado alargadas por lo que tengo una que es mezcla y tiene las uberes más redondeadas y esa es mejor porque como hay tanta fronda de hierbas pues se rozan las tetas con las hierbas ¿no? entonces las sanen puras tienen las tetas así como cónicas y alargadas se hace mucha herida con la hierba entonces tendría que intentar por ahí cambiarlo un poco con la que tengo que tiene las tetas redondas ¿no? que es una mezcla antes tenía cabras negras que eran Tokara que es una raza de por ahí de la isla de Indonesia por ahí tengo entendido y más local ¿no? pero no daban leche tenía las tetas chiquitísimas entonces no servían claro las razas muy primitivas de cabras no suelen dar leche ¿no? se tenía más que nada pues por comer algún cabrito por la piel y yo creo que a veces mucho también por el estiércol ¿no? daban estiércol y han tenido que venir luego ya las razas de producción lechera y estas que tú tienes ¿qué rendimiento de leche dan? pues me dan entre tres litros y dos litros tres o dos litros al día ¿al día? sí poder cada cabra sí ¿cómo? son muy buenas lecheras cada cabra ¿eh? cada cabra cada cabra tres o dos litros uff es mucho ¿no? sí, sí además tengo una cabra que ha estado casi un año dando leche porque tuvo cabritos pero luego la intenté inseminar y no quiso no sé por qué y no le dio la gana porque juntarle al macho lo junté pero no hubo parece que no hubo y han seguido teniendo leche he estado bebiendo leche pues todavía bebemos leche ya, ya, ya y qué tal allí el queso allí la gente en Japón tradicionalmente se hacía queso o no no se hacía no pero está muy bien valorado muy bien valorado y tiene un precio bastante aceptable no vendo todavía quesos porque como en todos lados pues tienes que montar un edificio con habitaciones separadas con el suelo de cemento para que pueda regarlo y limpiarlo muy estricto lo que es la seguridad alimentaria entonces no puedo hacerlo en casa y venderlo entonces todavía no puedo hasta que no tenga dinero para comprarme semejante cosa como la montar una industria quisera eso pasa que igual la gente tiene que hacerlo clandestino o no hacerlo porque sanidad te impone unas condiciones que son ridículas porque se ha hecho hasta hace poquísimos años hasta hace 20 sin nada de eso por la mano y en tu cocina y se harían unos quesos buenísimos y sin problemas de enfermedades pero como el estado se tiene que meter en todo regularlo todo y como se dice vulgarmente joder la marrana en todo pues ahora ya resulta que mira pues creí que allí en Japón había como más libertad de funcionamiento pero por lo que me cuenta pues tampoco ¿verdad? no porque le aplican como nadie lo hace pues le aplican lo que sería una industria lechera de vacas que eso sí lo tiene muy bien regulado pues le aplican las mismas regulaciones a lo que tú haces con cabros si tienes más de 6 cabros ya se meten contigo si ahora tengo 5 porque vendí un cabrito pero como tenga 6 ya me avisan oye no nos ponga en el papel que tiene 6 porque si no ya vamos a por sí menos mal que tengo ahí unos que me avisan la última vez que tuve que registrar cuántas cabras quedaban justo el día que les mandé el papel vendí uno de los cabres uno de los machos para tener 5 cabras por si venían luego a revisar porque tenía 6 es que eso significa que en todas partes aquí en España por supuesto pero por desgracia en Japón también se está perdiendo la libertad económica es decir la libertad para que las personas puedan moverse en el terreno económico y productivo de acuerdo a lo que ellos creen que tienen que hacer hay unas regulaciones tan estrictas que en definitiva todo eso va dirigido a que las grandes empresas funcionen porque aquí lo que se hace es tenerlo todo regulado impedir que se haga queso a pequeña escala para vender la leche de cabra a las grandes estas empresas que ellas son fabrican el queso aquí está muy claro y entonces antes la gente podía tener 80 eso era muy común en pueblos de Andalucía 80 cabras y hacían queso con las cabras y ahora ya no les meten cada vez regulaciones para que ellos vendan la leche y no hagan queso claro porque lo que da verdaderamente dinero pues es hacer queso porque si tienes que vender la leche directamente pues la leche te la pagan muy mal y cada vez a la baja y sí yo estuve en un congreso de cabreros que me invitaron y claro había gente allí que decía va a llegar un momento que necesites tener 500 cabras 700, 1000 cabras para poder vivir y todo eso requiere pues todo un aparato enorme cabras estabuladas la calidad de la leche baja todo esto y sin embargo luego la gente más mayor decía no, es que nosotros queremos seguir viviendo con lo que hemos hecho siempre 100 cabras 150 en nuestros pueblos y tal pero toda la normativa lleva a la concentración de la riqueza y la propiedad en pocas manos y a hundir al pequeño productor por pretextos sanitarios legales higiénicos chorradas que se inventan solo para fastidiar a la gente aquí la agricultura familiar está totalmente perseguida tengo tengo conocimiento porque tengo un amigo japonés que ha estado aquí haciendo agricultura desde mucho antes que yo viniera y es más o menos un poco mayor que yo pero joven vive en el pueblo de al lado se llama Yoshikawa y es gran defensora de las formas de hacer más bien antiguas y concorde con el medio ambiente y tal y este hombre pues muchas veces escribe artículos en su facebook pues diciendo que hay que ver en Japón que la agricultura familiar está perseguida que no la defienden y tal tengo constancia de que sí no solo es la percepción que yo tengo sino que japoneses que viven aquí son japoneses de toda vida y lo dicen también claro también hay que decir a quienes nos escuchen que la agricultura tal mecaniza de quimizada yo entiendo que está llegando a sus últimos momentos es decir ya son 50 60 años de abusos sobre la tierra cada vez las variedades que se utilizan son más débiles tienen una salud más floja tanto las variedades de plantas como las variedades de animales por ejemplo la degradación de los animales de granja es creciente no pueden vivir sino con dosis crecientes de medicinas son animales muy degenerados los productos que dan cárnicos y lácteos son cada vez peores porque son cada vez más artificiales esas razas son cada vez más artificiales y sucede lo mismo con las variedades cultivadas y entonces está alcanzando como un momento ya de imposibilidad de continuar por ese camino entiendo yo no quiere decir que vaya a ser mañana pero quizá en 10 años o 5 años incluso en algunos ya se ha alcanzado y hay que volver a replantearse todo lo que es hoy la agricultura y la ganadería es decir empezar otra vez vamos a volver a pensarlo porque este camino está agotado el agotamiento de los suelos agrícolas es una de las expresiones la pérdida de fertilidad que es creciente la agricultura regenerativa surge de ahí la agricultura regenerativa pues que puede tener 10-15 años es una cosa relativamente actual ¿no? Sí Kate Brown fue el primero que acuñó el término no sé tendría que mirar exactamente la fecha se ha hecho famosa vamos yo la conozco yo la conocí hace 8 años aquí a través de gente que venían de Iberoamérica ¿no? sobre todo colombianos ¿no? tuve a incluso hizo un acto en Madrid con ellos una vez ¿no? una charla en un sitio pero detrás de eso está el problema de fondo ¿por qué ha surgido? porque los suelos se están degradando los rendimientos es decir ya esto se sabe para producir la misma cantidad de cosecha se necesita cada vez más insumos más insumos de abonos químicos de herbicidas de pesticidas que no son gratis precisamente que no son gratis un uso más intensivo de la maquinaria y esto tiene que llevar a una situación que no se pueda mantener ¿no? no sabemos cuándo eso no se va a dar en todos los sitios a la vez la agricultura es muy diversa de un sitio eso no se puede olvidar nunca ¿no? pero yo creo que en algunos sitios ya se ha dado o está a punto de darse y a partir de ahí pues dicen que quedan 60 cosechas ¿cómo? que dicen en el movimiento de agricultura regenerativa que estimula estipulan que quedan 60 cosechas en el mundo que después de 60 cosechas se va a producir una hambruna una hambruna total ya si hay un libro yo lo he citado mucho el libro que es un libro de un entendido en agricultura de Estados Unidos no me acuerdo el nombre pero el libro se llama la traducción al castellano se llama el hambre que viene y es un libro de una persona que entiende es un libro gordo lo que hace es estudiar pues cómo se está llegando en una situación que ya es inviable pues la pérdida sobre todo de la fertilidad de los suelos el agotamiento de las aguas también aquí por ejemplo la caída de la capa freática cada vez está más profunda porque se ha quedado un regadío artificial irracional que está agotando los acuíferos por lo tanto los ríos superficiales la gente tiene que saber que los arroyos nacen de los acuíferos es un acuífero el que llega a la superficie y crea arroyos si los acuíferos están muy bajos no hay arroyos y se produce entonces una destrucción medioambiental enorme y una pérdida de fertilidad también pérdida de fauna de flora ya sabes que yo he trabajado bastante en la alimentación con plantas silvestres pero claro muchas plantas silvestres necesitan un mínimo de humedad se dan en sitios relativamente húmedos si eso no se da pues ahora los intentos que estamos haciendo de promover la alimentación con plantas silvestres ahora vamos a sacar dos libros nada menos sobre eso plantas silvestres comestibles uno con 24 plantas las más facilitas de todas para que la persona que no entienda las pueda reconocer y las pueda utilizar como alimento pero también a veces incluso como medicina ciertos tipos de medicina para ellos para los animales para el ganado pienso por ejemplo en el yantén yantén una planta que el ganado cuando se automedica sobre todo el ganado vacuno busca yantén y lo come y bueno todo esto nos aproxima a una situación ya inviable cuando se alcance y entonces ahí habrá mucho que aprender de los poderes de agricultura de toda la vida de la agricultura regenerativa habrá que también replantearse la cuestión de la maquinaria es decir qué maquinaria es realmente útil y cuál lo único que pretende es explotar al agricultor porque yo entiendo que hay mucha maquinaria que luego sus usos reales pues son dudosos pero la pasta que paga la gente por ella no lo son y entonces demasiado grandes demasiado pesadas demasiado agresivas y tenemos ahí que estar preparados cuando eso llegue para hacer aportaciones que tienen que ser desde la experiencia como haces tú Emilio no desde las teorías las teorías tienen que digamos subordinarse a la experiencia y eso pues nada me satisface mucho hablar contigo vamos a colgar este vídeo y otros que vayamos haciendo más adelante a ver si hacemos luego más adelante algunos sobre el cultivo de arroz aquí también se cultiva arroz bastante en Andalucía por ejemplo ya sabes que toda la zona de las marismas ahí se metió el arroz pues eso se metió por los años 50 antes no se hacía ya arroz el arroz estaba en el país valenciano pero ahora sí no tengo los datos al día pero hace poco hablé con una mujer de Sevilla que me contaba de esto de las marismas pues se metió el arroz y puede ser que haya gente que le interese otro modelo de cultivo de arroz que no sea tan brutal con tanta vaquinaria tantos insumos tantos gastos y luego para conseguir productos que en calidad son mediocres eso lo sabemos todos ¿no? Yo creo también que hay que devolver a los animales al campo y no separar tanto ganadería y agricultura porque si tú bien hablabas de las plantas silvestres las plantas silvestres han sido exterminadas por semillas nuevas que le decían a los ganaderos que tenían que sembrar para multiplicar su producción todo en base a productos de estrella que se suponía que le iban a dar mucho dinero y lo único que hacía es degenerar la flora local y hacer que tuvieran que pagar por semillas una cosa que no tenían que hacer si se lo dejaban pastoreando y tenían periodos de descanso las zonas y tal que es la sabiduría antigua de reales pastores del pasado nómadas ¿no? eso se cambió por plantar semillas y claro destruyeron la flora también entonces supongo que también tiene mucho que ver eso el dejar de tener animales en el campo como se hacía antes y el dejar a las plantas silvestres que no son malas para el ganado por supuesto muy bien pues lo vamos a tener que dejar aquí Emilio seguiremos teniendo de vez en cuando conversaciones algunas ya así más centradas en temas específicos ¿no? para yo estoy seguro que las aportaciones tuyas que son muy interesantes la gente tiene que saber pues que vosotros sois cuatro tú tienes dos hijas ¿no? Sí un hijo y una hija ¿qué edad tienen tu hijo y tu hija? 14 y 12 años y entonces pues sé que os alimentáis los cuatro salís adelante con estas ideas sobre agricultura que son muy interesantes y que quizá pues aquí en España y también en Japón claro haya gente que al escuchar todo esto se anime ¿no? y vaya a hacer agricultura con una mente más abierta menos dependiente de los libros más ligada a la vida relacional con la gente que está en el campo y que luego pues se arriesgue un poquito tú también te arriesgaste a lanzarte a esto el riesgo es necesario hay que atreverse hay que tener valentía hay que vivir la vida con valentía ¿no? no buscar lo seguro pensar por uno mismo no hacer lo que te dicen pensando que con eso ya no te va a pasar nada porque al contrario si te dejas llevar por consejitos y cositas pues acabas con una deuda de las narices y pagando mucho dinero durante mucho tiempo y metido en un tipo de trabajo que no lo soporta nadie la prueba es como decíamos antes pues que que muy pocos agricultores tienen renovación generacional sus hijos y sus nietos no no quieren ser agricultores huyen sí y eso es muy triste y entonces para que eso no suceda tiene que haber como una revolución en la manera de entender la agricultura la ganadería la alimentación con plantas silvestres y todo el manejo silvícola también tan importante ¿no? el manejo del o sea del bosque ¿no? que también está hecho polvo con criterios exageradamente productivistas que han creado pues bosques artificiales que no son bosques reales son plantaciones forestales ¿no? que en muchas zonas pues se están haciendo un daño enorme ¿no? destozando los acuíferos con los eucaliptos acidificando el suelo destruyendo las capacidades básicamente fertilizantes del suelo no se pueden juntar yo que sé miles de hectáreas solo plantadas de eucalipto porque el eucalipto está bien disperso pero claro el eucalipto tiene productos antisépticos cuando las hojas caen al suelo matan la microflora y micofauna que es la base de la fertilidad ¿no? y puede ser inicialmente durante 20 o 30 años eso funciona luego ya no los suelos se degradan tanto que eso ya no da ni para los eucaliptos ¿no? aquí plantaron cipreses ¿cipreses? aquí resulta que después de la guerra el gobierno hizo un llamamiento y dijo Japón después de la guerra se tiene que reconstruir queremos que todos los agricultores plantéis muchas cipreses porque crecen rectos y muy rápido y pinos muchos pinos entonces plantaron muchísimo cortaron los árboles encinas y otros árboles de aquí autóctonos cerezos japoneses de montaña que era una plaza de aquí de las montañas y tal lo cortaron todo y plantaron eso y ahora cuando nieva se parten y a mí me han roto este invierno la línea eléctrica y el internet y la televisión árboles caídos solo por el peso de la nieve un partido así sí qué pena en muchas zonas de Castilla también el cerezo silvestre es un árbol muy autóctono da unas cerecitas pequeñas no demasiado dulces claro porque son silvestres pero mantienen una bifaunas a los pájaros viven maravillosamente ahora ya empiezan a finales de mayo unas cerecitas blanquecinas de color rosado que bueno también están buenas de comer no tienen ni tanto bocado porque son mucho más pequeñas ni son tan dulces como las cultivadas pero eran árboles autóctonos también los ciruelos en mi tierra había también muchos ciruelos autóctonos maduraban muy tarde no se podían comer hasta finales de septiembre pero eran muy ricas ácidas y ricas todo eso también se ha perdido cuando entonces proporcionaron unos alimentos muy ricos en vitaminas por ejemplo las ciruelas estas que eran ciruelas silvestres que eran arbustos que salían por todas partes así de 2 o 3 o 4 metros de altura como mucho no llegaban a 4 se quedaban en 3 con lo más grande todo eso se despreció y ahora pues pues allí yo qué sé se cortaron no sé se han hecho unas cosas que yo ahora que lo pienso ni siquiera entiendo por qué se han hecho porque qué molestaban los yo qué sé como se ha desecado tanto todo al bajar la capa freática ya las raíces no llegan a donde hay agua se secan solos porque claro no es lo mismo un arbolito de estos que tiene la capa freática a 4 metros que la tiene a 10 a 10 es muy difícil ya que le lleguen las raíces a 10 metros bajo el suelo entonces ellos se han ido muriendo y ahora es muy difícil tienes que llegar a sitios específicos a mí me encantan las ciruelas esas tardías porque combinan una acidez fuerte con un dulzor fuerte sabes y eran muy buenas para hacer menoladas pero todo esto se ha perdido cuando me cuentan los de los cerezos me duele porque yo cuando era niño pues los comía comía de esto y me gustaban aquí quedaban algunos ciruelos había nogales cortaron nogales y había muchos caquis y también había una industria de la seda y había muchas morales yo no entiendo por qué cortaron las moredas y plantaron pino y cipres es increíble un árbol tan interesante como es la moreda ¿verdad? claro en el otoño la hoja cae es una hoja fuerte tiene mucha materia orgánica produce efectos fertilizantes bueno pues esto el viento de locura que ha dominado en los últimos 50 años en todo porque fíjate si está Japón lejos de aquí nos encontramos casi con los mismos problemas ¿no? entonces el viento de locura que ahora ya está alcanzando sus últimos momentos y pues tenemos que pensar ya en elementos sustitutivos ¿no? elementos sustitutivos para poder seguir alimentando a la humanidad en todos los países muy bien Emilio pues lo vamos a dejar aquí ¿de acuerdo? pues nada muchas gracias Feli estupendo muchas gracias por el día de hoy tu conversación es muy agradable me alegro mucho de haberte visto otra vez venga claro que sí gracias